El Señor nos ha regalado gracias que no todos han tenido. Afuera de la Alameda han pasado durante estas horas miles de personas. En vehículos, en la micro, en el autobús, en el metro, caminando, miles. Cientos quizás de miles, no lo sé. Muchos pasan por la Alameda cada día. En el centro de Santiago pasan al día cuatro millones de personas. En esta ciudad viven siete a ocho millones de personas. La misión es grande. La misión es muy desafiante. Porque los que estamos aquí hemos recibido un don que no podemos guardar. Y es aquí donde yo les digo que es la Eucaristía, el pan de vida eterna, el cáliz de salvación. Cristo vivo quien puede hacer de nosotros apóstoles del reino. Si usted lo acepta, si usted, como la Virgen María, le dicen, hágase en mí según tu palabra, Dios nos transformará, nos convertirá. Hará de nosotros llamas encendidas, fuegos que encienden otros fuegos. Hará de nosotros, como eso de tres pequeños niños en Fátima, hará de nosotros santos, que llevaremos al cielo. No sólo a nosotros mismos, sino a una multitud a la que vamos a acompañar hacia el reino. Estamos llamados a una alta santidad, que no depende sólo de nosotros, sino en primer lugar de Dios, que fue el que nos amó primero. Pero como la tarea es muy grande, tenemos que acudir y buscar ayuda. ¿A quién acudiremos? ¿Ante quién iremos? ¿Quién puede responder a una llamada tan alta? ¿Hay alguna fuerza? ¿Hay alguna persona? ¿Hay alguien que nos ame muchísimo y quiera ser de nosotros santos y apóstoles del cielo? Yo la conozco y tiene nombre de mujer. Es la reina, la Virgen María. Por eso dirigámonos a ella. Yo te ruego, Virgen Santísima, Madre del Cielo, míranos, somos tuyos, somos tus hijos, a ti pertenecemos. Queremos ir al cielo como Jacinta, Francisco y Lucía. Queremos ir al cielo junto a ti para adorar a Jesús cara a cara. Queremos ir al cielo y llevar a muchos con nosotros. En el corazón de mis hermanos, en cada corazón, hay muchos nombres, Madre Santa. Sus hijos, sus esposas y esposos, sus padres y amigos, sus vecinos, todos los parientes conocidos. Y queremos que todos ellos vengan contigo al cielo. Lo más hermoso es que tú también lo quieres. Ayúdanos, porque sin ti no podemos. Regálanos el fruto bendito de tu vientre. Jesús. El fruto bendito de tu vientre. Jesús. El fruto bendito de tu vientre. Jesús. María, María, María. Amén. Amén. Creo en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Concio Pilar. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descidió a los tiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Y estaba sentado a la derecha de Dios Padre, todo poderoso. Desde allí hay que venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Elevemos a Dios nuestra oración. Pidamos con confianza por nuestras necesidades. Señor, te pedimos que bendigas a tus adoradores de las capillas de adoración de todo el mundo. Que seamos cada vez más fieles y más fervorosos. Danos el don de amarte cada día más en el Santísimo Sacramento. Y atrae a muchos hermanos más a tu amoroso servicio. Oremos. Escúchanos, Señor, que oramos. Para que el Señor destierre de nuestros corazones todo aquel que ponga en peligro la paz y que ilumine a los gobernantes del mundo. Para que ellos puedan garantizar y defender que el anhelo de paz se haga presente y perdure por encima de cualquier situación. Oremos. Escúchanos, Señor, que oramos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por los padres de familia, para que vean en la vocación sacerdotal de sus hijos la opción y los apoyen con amor y entrega. Que María los cubre y los proteja de las seducciones y el racionalismo del mundo. Oremos. Escúchanos, Señor, que oramos. Señor, te pedimos por los jóvenes, ellos son la esperanza del mundo, que te adoren y te mantengan siempre a tu lado, que sientan tu protección y compañía, para que alejes de ellos todos los obstáculos y fijen siempre la mirada en ti. Oremos. Escúchanos, Señor, que oramos. Pidamos por el Santo Padre, el Papa, por nuestros pastores y obispos. Pidamos por este tiempo de sínodo para que el Señor ilumine los corazones de todos los que participan en ese encuentro. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, que oramos. Pidamos por los que más sufren, por los que están tristes, los que pasan hambre. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, que oramos. Quisiera pedir por todo nuestro país, y aquí lo representamos, es un encuentro nacional, si pudieran levantar la mano a los que vienen del norte, desde las regiones nortinas de nuestra patria. Gracias, Coquimbo, La Serena, hay lugares por allá que están acompañándonos. Por todos los que vienen del norte, por el norte de Chile. ¿Quiénes son del sur de Chile? Del sur de nuestra patria. Algunos que vienen de regiones del sur de Chile. Muchas gracias, acá hay grupos numerosos, gracias por venir, por todos los rincones de nuestro país, para que todos habitemos en paz, para que termine la violencia. Pidamos para que en Chile sepamos cuidar la vida que está por nacer, los niños que están por nacer, para que no continúe el aborto, para que cuidemos la vida de los más ancianos y débiles, de los más enfermos, y no haya eutanasia, por el cuidado de la vida, porque Cristo viene a darnos vida en abundancia, roguemos al Señor. ¡Viva el Señor! Por las más de catorce capillas de adoración perpetua, más de sesenta lugares donde se adora en todo Chile al Señor Jesús, para que cada rincón donde se expuesto Jesucristo haya un adorador fiel, una adoradora fiel. Por todas las capillas y lugares de adoración, roguemos al Señor. ¡Y eso es el Señor! Hermanos, es un día de gracia, y yo estoy cierto de que el Señor está abriendo el cielo para nosotros. Pidamos con confianza en este momento, por aquellas intenciones que traemos en el corazón. Pida, pida el grande, que Dios lo escucha. Pidamos con confianza en este momento, por aquellas intenciones que traemos en el corazón. Dios de amor, Dios de bondad, Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a ti todo el honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Preparemos el altar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!